El gobierno de Costa Rica agudizó las restricciones migratorias como parte de las acciones preventivas del coronavirus en esa nación. Y justamente acá, en esta zona que es especial para nosotros, exactamente porque hay un descuido de las autoridades nicaragüenses, en el sentido de que no hay un control, no tenemos noticias reales de lo que está pasando, y por lo tanto el flujo que va a entrar y va a salir acá, por esa frontera, surge una alta necesidad de nosotros de controlar. Así que por favor, a todos los, la gente de acá, le pedimos que por favor mantengan y cumplan todas las medidas que nosotros nos estamos dictando desde hace mucho tiempo. Pero además, a los empresarios que de alguna u otra forma tienen personal nicaragüense, traten por favor de persuadirlos que por esta vez no vayan a Nicaragua, es una sola vez nada más, que los mantengan acá, que no corran esa frontera, que no pasen esa frontera como siempre lo han hecho. Yo sé que eso es hasta cultural, pero por favor, le pedimos de todo corazón, traten de insistir sobre ellos para que esto no ocurra esta vez. La vicepresidenta de esa nación precisó que en las últimas horas se ha restringido el acceso a más de 500 personas que pretendían ingresar a territorio costarricense por puntos irregulares. Hay un reforzamiento de la seguridad en toda la frontera, y aquí particularmente en el puesto de Tablillas y en Peñas Blancas, hay una cantidad de oficiales de la fuerza pública que se han desplazado. En los últimos días hemos tenido 511 rechazos. ¿Qué son los rechazos? Son las personas que pretendían entrar por puestos irregulares en nuestro país, que fueron detenidos por autoridades locales y fueron devueltos a las autoridades de su país. 511 es un esfuerzo muy importante en aquellos puestos que han sido determinados como históricamente puntos ciegos. Más de 3.800 órdenes sanitarias han sido entregadas por los oficiales de migración, estos principalmente en el aeropuerto. Marcos Medina, Noticias 12.